Academias, ¿mal necesario? Sí, nunca, incluso hasta fuera de cámaras lo he visto como triquero El diógenes, el diógenes moderno Ese es el todo por cien sueles, pues ¡Te odio! ¡Para la gente que... ¡Te odio! ¡Oye, causa! No, en verdad, no sabes cómo me jodiste el día que... Bienvenidos, gente, a Chisme San Marcos Nuestro capítulo número 2 Estoy aquí, yo, Carlos Inés, con... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Flores Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal Y con ustedes, estaban esperando mucho al invitado, la verdad, Carlos Tenemos un invitado sorpresa, por favor ¡Adelante, invitado sorpresa! Por favor, por favor No, dicen que han cerrado las puertas aquí también del estudio Sí, llegó un poquito... Como San Marcos, llegamos las puertas tarde Entonces, pues, se ha cerrado, ¿no? Ya no entra, pues, ya fue ya Entonces, vamos a simular que está ahí nuestro invitado Sí, vamos a preguntarle también cosas de pasada Diciendo responder Claro, a ver si nos responde por ahí Vamos a empezar con el contexto ¿Por qué hacemos el capítulo del día de hoy? Pasa que en San Marcos han estado ocurriendo muchas cosas Desde el mundo preuniversitario, en el mundo universitario Pero ha habido un bolondrón de noticias y de chimichimi, de chisme Sí, la verdad que sí Como nos encanta Porque acá nos encanta el chisme Porque sé que a ti te gusta Entonces, nosotros vamos a hacer un recap Hoy día de las cosas más interesantes que han pasado en las últimas semanas Porque sabemos que San Marcos se vuelve loco cuando hay un proceso de admisión Sí ¿Nos dice el primer tema, Eric? El primer temita, gente, por ahí fue el tema del marketing que hay de las academias Para producir, en este caso, publicidad, ¿no? Sí Porque, como sabrán toda la gente, dentro del examen de Misiones San Marcos Van miles y miles de padres de familia que se quedan De por sí, de 7 de la mañana, inclusive de 6 de la mañana Hasta las 2, 3 de la tarde que sale su hijito Sí, claro que sí Es complicadísimo Y hay una academia que realmente nos llamó mucho la atención Por la creatividad, la dinámica La capacidad de burlarse de uno mismo también, ¿no? Eso es cierto Dicen, o sea, hacer suyo el meme Hacer suyo el meme Estamos acá hablando No vamos a nombrar ninguna academia Pero obviamente no sabemos a quién nos referimos Si quieren que nos paguen Sí, si quieren que los nombremos Que nos paguen Hablamos de la Academia Donofrio Donofrio, sí Sí, la verdad que gente todo el tiempo Lo estuvieron jodiendo O desde que tengo uso de razón Que bajo el examen de Misiones Siempre decían Oh, tiene nombre de condón Nombre del preservativo Y después poco a poco Por el color de su polo De su emblema, qué sé yo Empezaron a joderlos con el tema de los helados Que venden helados Son Donofrio Que este que el otro Pero primero te jodan de la Academia Nombre de condón Y luego nombre Bueno, vestimenta de ladero Sí, sí Y bueno, este examen han sorprendido Porque empezaron a repartir helados O sea Sí Encima, ni siquiera con la cajita O con el carrito Con su logo No, con el logo de Donofrio como tal Prácticamente se volvieron unos heladeros Y empezaron como que a repartir los heladitos Siempre y cuando, claro Te metas dentro de su grupo de WhatsApp Donde te van a repartir material pro universitario Y esto lo sabe Eric Porque tiene una anécdota que contarnos ¿Qué pasó cuando tú querías chopar tu labito? Sí, lo que pasa es que una chica se me acercó Cuando estaba descansando Y me dice Amiguito, ¿te gustaría de repente un helado gratis? Digo, ¿me levanta? Porque yo estaba tranquilo ¿De verdad es gratis? Sí, sí Ah, ya, entonces dame uno Pues ya, pero por favor escanea este código QRMIS ¿Ya? Y eso, ¿para qué? ¿Aquí no? ¿Para qué? Ah, no, que tienes que unirte al grupo de WhatsApp Para que te pueda llegar, qué sé yo Información pre Datos sobre nuestros anuales Nuestros semestrales, qué sé yo Y yo le dije Ah, su amigo Pero a eso a mí no me importa No me interesan en realidad esos temas, ¿no? Igual si me meto Me puedo salir al momento que tú me das el helado Frío eres, papi, frío eres Y la placa me dice Amiguito, este No, mínimo quédate hasta mañana, ¿no? Ya después te sales del grupo si quieres Por favor, porque me tengo una meta Me imagino tener una meta que soy yo por ahí que cumplir Y ya, al final dije Entonces, no, no Un helado, pues no Ya, tampoco caigo tan mal ¿Pero no te lo dio? ¿No te dio el helado? Es que no me metí a ese grupo, pues O sea, no quise meter en el grupo, pues Uy, estoy siendo una persona con valor Yo se me habría metido ¿Quién deja aquí si tú te habías metido por un helado gratis? ¿O se lo habría hecho? No, la gente se peleaba Estaba ahí haciendo cola Todavía no, dale a mi lado, a mi lado Los cachimos también por ahí Llamaban a sus padres Para que escaneen el código Porque tú sabes que no tienen celulares a la mano Los postulantes Ya Y se meten en el grupo y ya Una pregunta Ya para cerrar este tema con la Academia de No Frío Dímelo ¿Los helados eran los de azul? O sea Sí, ¿no? Los de hielo, pues Ya, el turbo Oye, no te van a dar un helado grande Pero un, qué frío rico Un frío rico Un si parado Ahí sí yo me meto Pongo mis dos celulares Mis tres celulares Bueno, sí Claro, con ganas Vamos entonces Esta es una de las estrategias de marketing Que nos llamó la atención Pero hay otra que es bastante invasiva Que tiene mucho que ver incluso con Con el invitado del día de hoy Sí Ya se está presentando Que es de, bueno Sin decir nombres, ¿no? Cuando tú vas a San Marcos Y te posicionas en la puerta tres Es un cartel enorme, ¿no? Que tiene el nombre de una academia Vamos a decirle Sábila Sábila La Academia Sábila ¿Te imaginas lo que es tú Ser de otra academia Y ponerte en la puerta tres Del examen de medición de San Marcos Y quieres sacarte una foto Y no poder Porque aparece el nombre De otra academia ahí en tu cara? ¡Dentro de todos los genios! O sea, sí Ponerles exactamente Frente a una puerta O sea, obviamente Que la persona que sale La persona que entra Va a poder visibilizar Esa publicidad Y bien por ellos, ¿no? Que tienen el dinero Para poder Pagarse tremenda publicidad Porque es bien grande Claro, es enorme Es bastante grande Y bueno, al costado Había un espacio hueco Sí Los que pueden ver O que bajaron esa fecha Había otro lugar Otra academia Más conocida como Todo por 100 soles Que tenía por eso Publicidad también enorme Que decía 100 decía 100 No entendía Qué más daban Solo decía 100 nada más Pero ahora lo han quitado Porque ya aumentó O sea, es la única academia Gente, no es por nada Que durante pandemia Se mantuvo con 100 soles El costo de inscripción Por alumno 100 soles 100 soles Eric, ¿tú sabes cuánto cuesta Una academia promedio hoy en día? Qué sé yo Estará 300 soles 400 soles Approx Dependiendo ¿Es mensual o es completo? Creo que es mensual Porque o sea La presa Marcos Tiene quizás el costo Más elevado Pro-universitario Porque tengo entendido Que cuesta 2660 El curso O el, bueno El, qué sé yo El ciclo Completo Con ingreso directo A mí me costó En 2016 1.660 soles 1.660 1.660 Ha aumentado 1.000 lucas Desde 2016 Y, bueno Por el tema Del Inflación y cagando No, no Es demasiado La capa de ozono Quizás Tiene algo que ver No sé No sé Todo está elevado Qué sé yo Yo pagaba En otra academia Pampers Pagaba yo Pampers Bueno, mi madre Pagaba en su tiempo Qué sé yo Creo que 1.200 1.000 y algo También El ciclo completo Como tal Pues, ¿no? Pero sí Actualmente ya cuestan Muchísimo más Pues, o sea Se ha elevado bastante Creo el costo Yo entiendo Que es por el tema De la situación del país Claro Pero actualmente Cuesta mucho Inclusive El examen de San Marcos También como tal Ha sufrido Un incremento Bastante elevado ¿Te acuerdas? Eso es cierto Yo pagué Mira, yo te hago 2012 Que yo postulaba Que ingresé por esas fechas Yo pagaba Por colegio particular 400 soles Y el colegio nacional Pagaban 250 200 soles por ahí Actualmente ¿Cuánto está? Si había diferencia antes Sí, obviamente Porque yo Si yo soy Yo vengo del colegio Particular Y yo en ese tiempo Pagaba lo mismo Que un colegio ¿Cómo se dice? No había diferencia Que yo recuerde Que Hay una chance Que me estoy equivocando Pero creo que era De 400 A 450 soles O hasta 500 No, yo llegué a pagar 500 a 550 soles Porque yo siempre Me iba por rezagados Pero hubo un caso Creo que hace Dos, tres años ¿No? No, dos años Ya Dos años de haber sido En el que a un youtuber Un loco Se le ocurre lanzar Un concurso De examen de admisión Sí Sí soy Sí Se me ocurrió Sortear un examen de admisión Puta yo creyendo Que era 550 lucas Y es el mismo año Que a Jeri Se le ocurre decir Gente bella hermosa Este año El examen de admisión Cuesta 850 lucas Yo te dije Ecoge nacionales nomás Ecoge chimpas nacionales Para que te salga más barato Pero no Tiene que ser transparente Tiene que ser transparente Bueno Bueno Tu chongo Pero Es prácticamente el doble Es prácticamente el doble O sea Llega Llega casi Un poquito más Llega un sueldo mínimo Como tal Aquí en el Perú Pero pagar 800 soles Que la mayoría de padres Paga Para que su hijo Saliendo del colegio Postule Solamente para probar Para probar Es difícil Es la mayoría que padres hacen Porque lo hicieron conmigo En su momento Conmigo también Acaban de colegio Andejito prueba Pero mamá No estoy preparado No me siento listo Prueba para que veas Qué tal es el ambiente Pero ahora Para probar Creo que también Le va a doer muchísimo más Pagar toda esa cantidad Oye Pero no se ha visto afectado Creo mucho En la cantidad de postulantes 23 mil postulantes En este último examen En realidad ha bajado De la fecha anterior Ha bajado Según alrededor de 25 mil Que se yo por ahí O sea ha bajado Ha bajado Y supuestamente dicen Por ahí voladas Claro Que para el examen Que se viene cada fin de año Por el incremento Vas a ver un incremento ¿Por qué? Porque se va a adicionar La carrera de arquitectura Y urbanismo Y bueno Parece que por ahí Se ha escuchado No sé No recuerdo Donde lo he escuchado Pero dicen Que va a costar mil soles Lo que sería particular Ok Y cerca de Qué se yo 600, 800 Para nacionales O sea Y ahí creo que ya De por sí La gran mayoría Va a pensarlo dos veces Claro En querer ingresar a San Marcos Como tal Por el costo O volver a postularse Y que no ingresan Porque Bueno ¿Sabes cuál siempre ha sido El chongo? Ya con esto Vamos cerrando este tema ¿A dónde va esa plata? O sea Yo sé que el Estado Le da plata a San Marcos Para subventar Los gastos que tienen ¿A dónde va la plata Del examen de emisión? Bueno Para los baños no van No hay papel A veces no hay agua Espero que vaya Para el gimnasio Para el gimnasio El gimnasio Cobró cuando lo abrieron ¿Puedes creerlo? ¿Tú sabías? No, no, no Oye Yo me siento ya Mira No, ya Gente me va a fundar El gimnasio Cobraba una luca Cuando lo abrieron ¿De verdad? Y si tú eres De cualquier universidad Privada Dices Oye no seas pendejo Paga un sol ¿No? Te estás quejando Es un gimnasio gratis ¿Qué? ¿Tipo sol a barra? El problema El problema es que ¿Por qué deberían cobrar Si eso A la universidad Se lo dan gratis? ¿Me entiendes? Bueno Como en los baños Que hay en supermercados Que cobran por la limpieza O sea Me imagino Que es por eso Quiero pensar Que lo ven por ese lado Sí Podría ser Para limpiar Para limpiar el piso Para mejorar los baños Creo que me imagino Por ahí Para meterle ganas Sí La verdad que sí Bueno Adentro del examen de misión Esto es como que ya Hablando de las estrategias De marketing Las dejamos al costado Que algunas academias Son muy inteligentes Para eso Y bueno Otras Se ponen a gritar ahí Oye yo vi una vez Ya Lo último Un pata que se puso A repartir volantes Gritando Mientras salías Del examen de misión ¿Ves? ¿Por qué no estudias? Así te sientes ¿Ves? Eres una basura Ese es El todo por cien sueles Te odio Te odio O de causa No en verdad No sabes cómo me jodiste El día que salí Mi examen de misión ¿Por qué? Porque No esa vez No ingresé Me dolió Cuando me dijo en mi cara ¿Ves? Porque no estudia Porque salí triste Es que o sea Mira su plan de marketing De esta persona Que muchos quizás Por ahí lo habían escuchado En un examen de misión Como tal Ya Se podría decir que es bueno Porque él trae su parlantazo Pone su cartel Detrás de él Donde él cuenta Yo he acompañado A este alumno Desde que nació Y su promoción Después cuando se graduó Después con sus padres En una cena familiar O sea Cuenta toda la historia Que acompañó a este alumno Hasta que lo hizo ingresar Y hasta regresar Como tal todavía Y empieza a gritar Acá sí pues tú Que estás postulando Dos, tres, cuatro, cinco veces Y estás pucha Un semestral Tres diluvios Cuatro apocalipsis Y estás así En ese plan De que sigues postulando Porque te enamoras De tu tutora Y quieres seguir En tu academia Y se va así en floro Y los padres obviamente Con tremenda bulla Tremendas cosas Prestan atención A lo que dice Y súmale esto Que le menciono Que es todo por cien soles Y que él dice Yo soy el profesor Yo soy el director Yo soy el secretario El de marketing El de limpieza Todo, todo Y bueno Llama la atención Por tal la bulla que hace Es bueno Sí, pero duele O sea si sales De un examen de misión Bajoneado Y escuchas ese bubón A mí me jodió A mí me jodió Sí, la mayoría Le podría joder también ¡Curte despacio publicitario! Si eres un amargo Y quisieras invertir En este canal pequeño Que recién está creciendo Porque está más barato En realidad bastante Sí, al comienzo Aprovecha, nos vístenos Pon palabras en nuestra boca Lo que tú quieras poner Tampoco lo que quieras Envía tu propuesta A chismes A marcos Arroba gmail.com Que te estaremos leyendo Ahí le mando un besito Gente Pasan cosas Durante el examen de misión Y en este último examen De misión No fue la excepción O sea Hemos visto antes Gente que Se saltó las vallas Este no ha sido el caso No ha sido la excepción Hubo un caso en particular Sí Un par de chicas Sí, la verdad gente Te comento, Carlos La gente que lo vio por ahí Fueron un par de hermanas Que venían de Chincha Si no me equivoco Donde Llegaron tarde al examen Sí Como tal Y así ya Y como sabrán En este examen de misión Específicamente Han implementado Creo yo Que cerrar las puertas 8 y 30 Pero no volverlas a abrir O sea que Personas que llegan tarde Como antes 8 y 35 8 y 40 Y se juntaban Qué sé yo Tres, cuatro tarrones Y a veces de buena gente Como que por el grito De los padres Que se solidarizan Como dicen algunos Ya pasan Ya déjalos pasar Déjalos pasar Pero en esta ocasión Se cerraba la puerta Y ya no había opción De que las vuelvan a abrir Estas hermanas Según lo que mencionaba Una de ellas Es que se habían ido A rezar previamente El examen Y amiga De verdad Pues no te vas a ir a rezar Si estás con la hora O sea Indiferentemente De lo que vayas a hacer Ponerte a hacer otra cosa En vez de llegar Temprano a tu examen Y bueno Como estaba con su hermana Se fueron corriendo Si no me equivoco A la puerta 7 Y ahí lo curioso fue Es que La que trepó la reja Fue la hermana Fue la hermana No fue la postulante Ajá Yo como te decía Que quiero creer No quiero pensar Que su hermana Y dio un plan En el que Ya yo lanzo primero Me me echo con el Lo agarro al pata Del este de seguridad Y luego te metes tú Y te vas corriendo Y bueno al final Se metió otro pata Que se quedó sentado A un costado Y hasta que no se quiera Y lo dejaron ahí Tengo entendido Que se los llevan Ahora mira Yo si por ejemplo Escuché muchas opiniones Con respecto a lo de Irse a rezar Pero yo Ya como opinión Como psicólogo Si es que eso Te da tranquilidad No me parece mal Que lo hagas Pero si no Pero hay Hay momentos Claro Hay momentos para todo Claro Si es que te va a hacer Llegar tarde Ni que no es una buena El día que yo postulé Mi viejita se fue a rezar Mientras yo daba el examen Se fue al señor de los milagros Porque ella es muy devota Al señor de los milagros Y bueno Estuvo un buen tiempo ahí Hasta que después regresó A esperarme la salida ¿Las cuatro veces? Tenía que preguntarlo Tenía que preguntar Si las cuatro veces Se fue Las cuatro veces amigo Perdón Me tenía que preguntarlo Eso no puede salir gente Esto no puede salir Me veas a qué va a decir Bueno Entonces Fuera de los tardones Que tengo entendido Fueron reduciendo Me parece que en letras Hubo bastantes tardones Lo de ingenierías menos Ciencias de la salud menos Y medicina ya casi ninguno Casi Llegó una nomás Que llegó exactamente Ocho y treinta Pero O sea Yo siempre escucho Que dicen Le cerraron la puerta En la cara Ya A esta chica Sí Literalmente Le cerraron la puerta En la cara Porque ella estaba Que se yo De aquí hasta la puerta Tres son diez pasos Y el señor Cerraba la puerta Con la red Y la chica Me dio como que Corría así de poquitos Porque ella estaba agitada Y cerraba la puerta Yo que la flaca Hubiera agarrado Los candados Esos No sé qué se yo Y lo hubiera jalado Hubiera Se forjeció con el pata Para que no lo hicieran rápido Claro Estás ahí Eran ocho y media en punto Ocho y media en punto Y ahí la gente empezó Como que a decir Pero señores Es temprano todavía Porque ella llegó Ocho y treinta Con treinta segundos Está dentro de la hora Pero bueno O sea Ya llegó tarde igual Bueno sí Aunque no sé Si dice ocho y treinta Sigue siendo ocho y treinta ¿No? Pero ya los segundos Creo que para la gente Que está ahí en la puerta Cuentan No ya Ocho y treinta No sé qué Jerí Jerí se puso exigente Sí Entonces Fuera de estos tardones Hubo un caso De una chica Que le afectó Me parece De sobremanera El llegar tarde Me parece que fue en letras No Sí No este Un día antes del Creo que fue ingeniería Si no me equivoco Ajá Estaba justo grabando En la puerta tres Y en eso llega una chica Muy agitada Que asumo que venía No sé si de la puerta uno De la puerta dos Qué sé yo Y de la nada Como que poquito a poquito Empezaba a bajar La velocidad pues ¿No? Pero ya muy agitada Cuando me acerco a hablar con ella Le pongo el micro Para poder preguntarle Qué te pasó Qué te olvidaste Qué sé yo Yo la vi muy agitada La verdad Y dije Ah no No me va a decir nada Porque está respirando Y me abrí un costado Cuando me abro un costado Este Se acerca otra Otra compañera de Preuni Que es también la que graba Este tipo de contenido Y le preguntan Oye qué pasó Tranquila Respira Respira Y es en eso Donde la chica se descompensa Y bueno Por suerte estaba Natalia ahí Y la logra auxiliar Y la agarra El tema ahí Con el problema Porque un chocón Con los padres Que estaban al fondo Empezaron a gritar Porque todo el Las otras academias Que tenían también Su equipo de audiovisuales Qué sé yo ¿Qué academias? Hala 21 Hala 21 Y otra por ahí Que me enamoraba No me acuerdo Cómo se llama Este Se acercaron A empezar a grabar Pues A grabar A la chica desmayada O sea El pata Yo me abrí un costado Y el pata Se quedó Al costado del policía Porque se acercaron A los policías Como que agarrar su micrófono Y a querer comentar Qué estaba pasando Pero ya muy rochoso Hacerlo al costado De la chica Que está así ¿No? Si tienes una persona Desmayada ¿Cómo te vas a acercar Para Tratar de sacarle un clip Tratar de entrevistarla No te pase O sea Bueno Como creador de contenido Qué sé yo Quieran o no Ese tema que es Morbo Puede vender Vende Claro Vende mucho Es una academia Claro Si eres una academia Que ve otro contenido Creo que un poco más educativo Un poco más formal No eres una prensa Independiente Así como tal Este ya El tema fue que Después la chica Fue entrevistar a los padres Que estaban como gritando Y se puso boca a boca Con una madre de familia Que le decía No eres un inhumano ¿Cómo es posible Que grabes a la chica Que está tirada por ahí Que esto que el otro Y la chica empezó a responderle ¿No? ¿Qué le dijo? Pero que estoy grabando yo Señora ¿Qué problema hay con Y así hubo como una pequeña Trifolking entre los padres Y en este caso Creo Una de esas Que no noté que academia fue Pero fue con una Reportera, periodista Que estaba por ir cubriendo El examen también como tal ¡Fuá! Yo de por sí creo que no Por más que te digan Lo que quieran los padres de familia O en este caso La gente que está de fondo Viendote mientras grabas Creo que Tendremos que hacernos locos Y no responder O sea Simplemente ya Si te hay problemas Te abres a un costado Y ya está Pero no sé Sí Ponérate boca a boca A veces es bastante complicado Y más como una señora Si eres joven Y de hecho vos lo joven Ya Pierdes pez Pierdes Pierdes Entonces creo que en resumen Lo que sí quiero resaltar Es que pucha Si ustedes ven el video Creo que si podemos Lo conseguimos Lo vamos a poner acá como clip Natalie justo que Estaba mencionando Eric Amiga tuya ¿no? Sí De pre-uni Ya Ella tuvo una reacción Pero muy muy asombrosa O sea La calmó Mira Yo realmente nunca Realmente nunca he llevado curso De primeros auxilios psicológicos Pero sé que una de las cosas Muy importantes Es mantener a la persona despierta Para evitar que se desmaye ¿no? Porque un desmayo Ya puede implicar Otro tipo de De dolencias ¿no? Entonces Natalie Le hizo preguntas constantes La mantuvo despierta No fue la clásica A mí lo que me desespera Es cuando la gente hace así Y te tira de tirar a ella la cara Cuando eso no sirve absolutamente De nada gente Y bueno mantuvieron el espacio Entonces yo digo Esa chica sabe lo que hace No sí La verdad que es bueno Accionar de parte de ella ¿Para qué? Tal cual Tal cual Tal cual Y entonces Esto creo que fue lo que resume Lo que pasó en el último La verdad Lo más resaltante fue eso Que estamos tocando Por ahí El mismo chongo de la bulla Que siempre dicen que Oh las academias hacen bulla O hacen sus arengas Sus barras Mientras estamos dando examen Que muchos alumnos se quejan Por ese tema ¿no? Y sí Hubo que otra academia Por ahí pasaba con su barra Plan de nueve Que se yo Pero bueno Es el único chonguito Que recuerdo Que haya pasado Si tú recuerdas algo más Que no haya visto Dejalo en los comentarios por ahí ¿No? Se olvidaron de esto Y en hilo con todo el tema De la postulación Del examen de emisión Este año también hubo un chongo Con el tema de los chicos De la pre Si no me equivoco Ah, también Sí, 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 sí Que no se les respetó El tema de la postulación A ver Yo voy a narrar el contexto Y tú dime si me equivoco Tengo entendido que En el momento En el que a alguien Se le ofrece postular a la pre Tú pues lees los términos Y condiciones Y los términos y condiciones Solo decía Que si tú Estabas dentro del cuadro Dentro del cuadro De los diez vacantes que tienen Ingresabas Y no especificaban En ningún momento Que había un puntaje mínimo Sin embargo Al final Tiró por la culata Apareció el puntaje mínimo Y los que tenían Menos de novecientos No ingresaban Sí ¿Novecientos o seiscientos? Novecientos ¿Qué pasó? Y lo que pasó fue que Bueno, exactamente Al día siguiente Después del último examen De la pre Este, los padres Fueron a reclamar Porque sus hijos Habían alcanzado Qué sé yo Estaban dentro del cuadro Ya Pero al costado de su nombre No se le alcanzó vacante Y bueno Empezaron a reclamar Que es lo justo Creo yo Si te ofrecen un servicio Tienen que cumplir Lo que te ofrecen Claro Y no cambiaron el camino Porque pasó un consejo Universitario previamente Es qué sé yo Dos semanas antes Tres semanas antes Donde empezaron a hablar Sobre el puntaje mínimo Que iba a ser este Novecientos Y ahora sí para todos Que esto que el otro Y eso afectó a la pre Pues Y los padres de familia Según los videos Que por ahí pude ver Estuvieron desde muy temprano Hasta dos, tres, cuatro, cinco De la tarde Para lograr hablar Con el director Con el encargado En este caso De la presa Marcos O de la OCA Qué sé yo Y hasta reclamar Y el día siguiente Que es el martes Ya tuvieron la respuesta De que sí Pues ya Metieron la pata Porque tenían la que perder Que sé yo Metieron la pata Y ellos consiguieron su vacante Sí, no Siguieron su vacante Las chicas que estaban ahí Reclamando Pero bueno Ya Oye, pero escúchame Eso es denso Mira, yo Te soy sincero Yo soy chico pre Yo ingresé por pre ¿Y qué pasa? Me choras Hay gente que dice Que yo ingreso fácil Sí ¡Oy! Qué falta de respeto No voy a permitir Que se me falte el respeto así Bueno, bueno Es difícil Es difícil Ya O sea, entonces Yo sí considero Que no es justo eso O sea, con respeto Chicos, respeto Los que ingresaron ahorita Por la pre O sea, igual Yo sé que ustedes se esforzaron Saquen una mierda El esfuerzo Igual lo tiene todo el mundo Pero O sea, no sé Cuáles son los puntajes Pero tranquilamente Puede haber ingresado Alguien con 600 puntos ¿Me entiendes? Y no es justo Porque todos Debieron tener Jugar bajo las mismas reglas No, y eso Recordarte Que fuera del puntaje También les quitaron vacantes Para darles a los primeros puestos Que iban a postular en este examen Ajá Te prometieron 10 vacantes Para tu carrera Claro Te quitaron un par Porque esas vacantes Que estaban sobrando O qué sé yo Que estaban separando Iban a pasar para la gente De primeros puestos Porque según Geri Lo que menciona Es que no quiere perder A los ¿Qué va? A los más capacitados A los superdotados Que salen del colegio Que postulan una vez a San Marcos No lo dan a ingresar Y que se retiran A postular a una privada O a postular a otra nacional Y están perdiendo Como que elementos Muy buenos para San Marcos Como tal, ¿no? Fuera de que sean de colegio Qué sé yo Este Y es lo que decían Por eso que empezaron A chapar vacantes ¿Y dónde iban a sacar? De la pre Pues Miércoles Fue un tema bastante Bastante jodido Sí, de verdad Y ya da para pensar Si vas a matricular A tu hijo a la pre Porque ya con los términos Y condiciones nuevos Que van a haber Con las menos vacantes Que van a existir ahora Es como que Es una fuerte inversión De más de 2.600 soles Para que tu hijo Mejor Mételo a una academia Y rega tu examen de emisión Es que 2.600 lucas Es un montón de plata Es un montón de plata Para una persona Pues ¿Quién puede permitirse eso? De los sectores En los que suele postular San Marcos ¿Me entiendes? Y no sé si es cierto esto Que escuché por ahí Que me dijeron Que aparte de pagar Ese monto del ciclo Tienes que pagar Lo que cueste El examen de emisión Aparte tienes que pagar El examen de emisión A mí me hicieron hacer eso Cuando yo pagué mis 1.600 soles Ajá Y es que hay dos Miren para No sé si seguirá siendo así Pero estoy casi seguro que sí Modalidad de pre Hay dos Una que es solo academia Y no tienes Los cuatro exámenes Para poder ingresar Y esta que es solo academia Yo no la recomiendo para nada Es solo una academia pura Y lista En ese tiempo Estaba como 800 soles El doble Era ya los cuatro exámenes En los cuales tú puedes postular Para que tengan contexto Los cuatro exámenes Van en escalamiento De 1 a 8 Es decir Que el primero Vale por ejemplo Cada pregunta Vale un punto El segundo Cada pregunta Vale dos puntos El tercero Cada pregunta Vale tres puntos Y el cuarto Cada pregunta Vale cuatro puntos Entonces El último examen Es el que mata todo Pero sin embargo Cuando ya das tu tercer examen Te llega la notita De que hola Igual tienes que pagar Tu examen de admisión Como tal Es lo mismo para todo No le encuentro sentido A pagar Es como que Mejor doy el examen Y logro ingresar Que se yo Hay una lógica Detrás de eso La lógica es que Si es que no ingresas Por pre Todavía te queda la chance De postular por el otro lado O sea Esa es la lógica Y quieras o no Cuando ya estás ahí Y te la agarran fría Tú dices Ah chú Ok Todavía tengo una chance más Tengo mucha suerte Claro Tengo suerte No tengo una chance más Si no la hago por pre Bueno Por ahí ya Méteme la rata Por ese lado Claro Te la meten No te voy a decir que no Te la meten Cuando estás ahí Fue un que Uy Ah ok Y me terminó gustando Me muevo Nada más Ya está Ya está Bueno Esos son algunos De los chomos Que han ocurrido últimamente Pero Fuera del mundo pre Y fuera del mundo Bueno no Sigue estando en el mundo pre Pero ya no tanto En el tema de examen No Sino en temas de ya De creadores de contenido Creadores de contenido Si Pasó algo últimamente Con un creador de contenido Que no No me gustaría llamarlo polémico Simplemente que Es curioso Sabe cuál es su Cuál es su contenido Sabe jugar dentro de su contenido Sabe jugar dentro de su contenido Y le va muy bien De verdad Y le va muy bien Yo creo que mientras le sirva Él tiene que seguir por esa línea Si Exacto Siempre y cuando Él esté tranquilo con lo que hace Y lo que dice Suficiente para mí con eso Si Estamos hablando de La entrevista que hubo De profesor Triquero En En Grupo Free Grupo Free Como ya saben Un poco de contexto Hubo ¿Qué? Hace una semana No Una semana y media Una semana y media Este Grupo Free Tuvo la Curiosa idea De invitar Al profesor Triquero A hacer una entrevista Ok Entonces Esta entrevista Ellos hacen entrevistas A creadores de contenido Le han hecho una entrevista A Eric Le han hecho una entrevista A mí Este Ambas Creo que salieron bien Curiosas La tuya de repente salió bien A mí Yo no sé Particularmente Pero este Yo respeto mucho Qué sé yo La casa de otras personas Donde me vayan a invitar ¿No? Qué sé yo Así Y a mí me dijeron Que no podía hablar lisuras Ya Cuando no hablo muchas lisuras Qué sé yo Pero igual es bueno advertir Porque es un canal educativo Un canal totalmente diferente Que no puedo hablar en doble sentido Cosa que sí hago No sé si lo puedo decir Pero como que Siento que Sentí que me limitaron un poquito Por ese lado Y no me sentí muy cómodo Porque digo Si tú invitas a alguien Es para conocer a la persona como tal O conocer al equipo de confesiones Que nos invitaron en ese momento Claro Y como me dijeron eso previamente Era como que Todos me decían Eric estás muy callado Eric ¿Por qué estás muy serio? Porque no puedo decir muchas cosas Y de repente me puedo ir en floro Y quizás se pueda incomodar A la persona que me invitaba En este caso El tío Free Y para evitar de repente Qué sé yo Que se incomode Es por eso que yo Solamente Me detuve a responder Las preguntas que me hacían Pero igual Yo agradecido con la invitación Pero igual siempre estuve Por ese lado Como que Un poco callado Ah, tiene sentido Eso explica bastante ¿No? Lo veías a Eric Tranquilo Entonces Dentro del contexto Que justo estábamos diciendo ahorita Y me imagino que A partir de reacción De eso ¿No? O sea Invitaron al profesor Triquero Y este Imagino que no hubo tanto Esta conversación De su lado De Oye No Muchas groserías No hay muchos insultos Entonces Según le dijeron Según lo que pude escuchar de él Le comentaron Ya Triquero por favor Este Mira Queremos conocer a Renzo Que es la persona Detrás del personaje Ajá Y ya pues Le comentaron Ese vaina Pero según Triquero Lo que él dice Es que le dijeron Que no podía insultar a la gente O sea Si recibió un comentario en vivo De alguien insultándolo Él no podía responderle Claro Que obviamente está bien Tampoco estás a mechar en un podcast Con el público que está viendo No Ni hablar Ajá Aunque creo que es parte de su dinámica también Él se pone a insultar a la gente Es que le dice ¿Quién quiere que le insulten? Y la gente dice Yo también por joder Yo también insulten Claro Ajá Y ya pues Ese fue el detalle que menciona Que por ahí no le ¿Cómo se llama? No le fueron claros por ese lado Ya perfecto Y ya pues este Al final Pasó lo que la gente sabe que pasó Y ahorita vamos a entrar a detalle Si es que no es que Ya tenemos a nuestro invitado especial Bienvenute ¿Cómo están mi estimado Cristian? ¿Qué tal? Pásale Pásale Disculpe No te preocupes Ha llegado en el momento crucial Preciso En el momento preciso En el que estábamos hablando Sobre uno de los chongos ¿Qué ha ocurrido en el mundo universitario Previo ahorita? Ya ¿Cuál de todos? No Imagínense ¿Hay más de lo que hemos hablado todavía? Quizá Quizá él sabe más Ya Pero hay dos súper Súper curiosos Súper chéveres Uno es La entrevista que hubo en Grupo Free Vamos a llamarlo así Con Con Triquero Con Triquero ¿Sabes algo de eso? Claro Claro Cuéntanos qué sabes Me salpicó Me salpicó ¿Qué? También de verdad Cuéntanos Cuéntanos algo de eso No porque o sea Yo estaba en directo Y me dice Profe Entrevista a Triquero Entrevista a Triquero Pero con una insistencia De o sea Vamos Siempre Saben que los chicos molestan Claro Pero ya era tanta insistencia Pero por qué Digo por qué ¿No? Profe Usted va a ser tan lorna Como tío tal ¿No? Para llamar a Triquero ¿No? Ya Yo dije Pero qué ¿Qué pasó? ¿No? Entonces yo termino mi directo Y Barnard me dice Uy ¿No has visto? Y mira lo que estaba sacando El tío Confe Y ahí yo veo ¿No? Y bueno Pues o sea Ah Dios mío O sea No quiero ser juez y parte Claro No lógico Pero así Como yo O sea Sacándome de sabias Sacándome de todo O sea Si voy a entrevistar a alguien Tengo que saber a quién estoy entrevistando Claro Empecemos por eso Ahí íbamos Queríamos saber si es que tenías más o menos idea de lo que había pasado Claro Vamos un poquito con el contexto De lo que sabemos Sabemos que Si hubo un proceso de investigación Pero más que todo Era la ilusión lo que engañó en el momento Que es lo que nosotros hemos podido ver Según hubo este proceso de saber quién era el profesor Triquero Pero ellos querían conocer A la persona A Renz No Eso es imposible Es que Y ahí hay un dilema Claro ¿Él es un personaje o no? Realmente O sea Realmente Están separados Las dos Claro O a lo mejor el personaje se comió a la persona A la persona Que a veces pasa ¿no? Correcto O sea Cuando tú eres un personaje Ya como que empiezas a actuar Tú me conociste en la época Que mi personaje era el macho El niño araña Yo lo conocí como niño araña Y enseñaba Y estaba así Allá 10 años 10 años Me estoy cruzando ¿Qué pasó acá? No Lo que pasa es que Yo siempre así creaba un personaje ¿No? Y mi personaje En aquella época Era el niño araña El profe macho ¿No? Y de verdad El personaje Se comió a la persona ¿Tú has sido profesor de Eric? Ah ¿Qué? Pero te hablo en Pampers Hace 10 años Oye ¿Qué tal plot twist? ¿No sabías? No sabía No de verdad Ah mira No sabía No sabía que había sido Para el alumno y profesor No, sí Pero 2011, 12 Más o menos por ahí Un poquito más Oye La otra vez un chico me pone Yo veo tus videos Desde que tengo 13 años Ah su madre Ah su que feo Sí Estás viejo No, no Estamos viejo Yo me mantengo Continuamos entonces ya con el contexto Entonces él llega Empieza la entrevista Y vemos pues que desde el minuto uno Pues las lisuras no faltan Claro Yo la verdad Estuve viendo la entrevista Porque hay links privados En los que todavía puedes verla Hay gente que da descargado como tal O sea Luego del chongo este Han hecho clips Sí Más que clips Grabaron la entrevista completa Ya Y está Es una hora y tanto Todavía grabada ahí Que hemos tenido que comernos la entrevista Para poder comentar esa vaina Claro No, pero te comento O sea Acá hay varias O sea Hay varias Como dices Sublecturas Claro O sea Uno Ya Perfecto Así Ya Yo soy el entrevistador Porque me ha pasado Y eso Y un chivolo Durante el directo Tú tienes que ser manejarlo Sí Claro Tienes que ser manejarlo O sea Ya está bien Como dice ya Pues te defecaron Ya Listo Pero no te vas a querer ahí Pues no Ahí se veía tu manejo ¿No? También Esa Es una sublectura Claro Y la otra es de que El personaje Se comió la persona Sí A ver Yo de lo que estuve viendo En la entrevista Porque Bueno Como les digo Vamos a ir reconstruyéndole un poco Inició con esta forma Como alturada De cómo es él Gloserías Claro Y hablando Alturada Sí O sea Pero muy efusivo O sea Sus groserías Como que yo las sentía Como que Me expresaban emoción Vamos a decirlo así ¿No? Y luego A mí me pareció que el Tío Free Hizo preguntas Bueno Súper como Enfocadas hacia puntos específicos Que terminaron hablando ¿No? De la inspiración hacia la carrera La pasión Y terminó saliendo De que el pata Se pasiona mucho Por la estadística Y que odia a San Marcos Porque San Marcos No le enseñó Lo que le prometieron Lo que le prometieron Sí, eso es lo que Lo que también pude escuchar ¿No? Que él se metió Y eso es algo Para muchos Este Para ti me imagino También común ¿No? Odiar a San Marcos O sea Es que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo un amor-odio Con San Marcos Exacto Es una relación compleja Amo San Marcos Por el tema De que me ha dado Muchas oportunidades Creación de contenido Ser quien soy Pero también Odio a San Marcos Tiene muchas cosas pobres O sea Mucha cosa por mejorar Muchísimas cosas Por mejorar O sea Definitivamente Decir que solo odiamos A San Marcos Sería Pésimo Oye Soy San Marquín Yo vivo de San Marcos Yo también O sea Claro No tengo que decir que no Claro Sería hipócrita No sé qué decir Incongruente Odiar a San Marcos No podemos odiar a San Marcos ¿No? Pero tampoco podemos Quererlo al 100% Al 100% Es imposible Pero él mencionó Algo que me llamó Mucho la atención Y que si me hubiese pasado a mí Yo no sé si podría Hablar bien De San Marcos Como lo hablo hoy hoy en día O no Por algunas cosas Dímelo Que es el tema De que si jalas un curso O sea Por ejemplo Él tiene 25 años Y le falta todavía Unos 2, 3 años Por terminar su carrera Porque si jalas un curso En estadística en San Marcos Tienes que llevar el próximo año Deben ser ciclos anuales Deben ser ciclos anuales Sí, anuales Y obviamente A ver Psicología Jalar un curso Es raro No te voy a decir que no Es raro No te estoy diciendo Que mi carrera sea fácil Pero No la vas a comparar En la vida Lo ha dicho sin decirlo Trabajo social No me agradezco cosas Yo no he dicho nada ¿Con qué puntaje ingresaste? Yo siempre digo a la gente Si vas a criticar mi carrera Tienes que sacar más de 1.100 Para ingresar 1.400 Pero la prende La prende La prende no vale 160 puntos Ya Vamos a lo que íbamos A lo que íbamos Ah ya Que Si es que a mí me hubiese pasado Que yo jalaba un curso Y me hubiese tenido que atrasar un año Correcto Y dos, tres veces Ala O sea Eso me hubiese jodido Sabiendo que en una particular No me pasaba lo mismo Es que es pesado Es pesado Si he tenido compañeros Que han terminado la carrera Un año después Y ya de por sí Estaban con cara de asados Bajando solamente por un curso Claro O compartiendo un curso con cachimbos Ala Porque tenían que regresar De quinto año A llevar cursos Con gente de tercero Segundo año recién Y estaban como que incómodos Porque la mayoría de clases Son en la mañana Claro Ya en tercer año Cuarto Estás llevando clases de noche Trabajando Que se yo Durante todo el día Y solamente vas por unas cuantas horas A San Marcos Y es como que incómodo Pero eso también es una compleja O sea A veces uno dice No, pero Pucha Cómo es que irresponsable Cómo no cerró ese curso Antes de terminar la carrera Pero es que hay cosas llamadas El plan curricular Ay Dios mío Esas cosas Espérate Como si fuera en mi canal El plan curricular ¿Por qué? Porque Vamos Justo Eres el último año Y el año siguiente ¡Pum! Cambio de plan Claro Y ese curso no existe No Y eso debe pasar bastante Sí Y EFE O sea Tienen que abrir el curso Por ti nomás Y por uno de una base anterior Y es un drama Y hasta juntar todo el público Para que el profe Quiera dictar a dos alumnos Tres alumnos Y que le paguen Porque sea En verano Hubo ese tema Y pagar entre todos los alumnos Correcto Porque esa plata no sabe Porque el profe No se va a dar por dos alumnos Ni hablar Es muy complicado Entonces Ya estamos en esta parte De la conversación Que siguen avanzando Llegan preguntas más interesantes Y este Salen unos cuantos comentarios Del tío Free En el que dice No, me están llegando mensajes De los profesores De los profesores De que oye ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo tío Free? ¿Qué estás haciendo? Este directo está fuerte Pero ahí yo veo Una dualidad Mira Como creador de contenido Y como Persona que sabe Hacia dónde se orientan Los tipos distintos de contenido Por un lado Sé que el canal En el que se hizo Es un canal educativo Sí Ok Ya Y que el tipo de contenido Que se estaba dando En ese momento Para nada Era educativo Era entretenimiento 100% Sí, claro Show, show Hasta para mayor de edad En algunas preguntas Sí, hasta para mayores de edad No, recontra mayor de edad Contra mayor de edad Sí, recontra Además le faltaba fumar Ahí mismo Ya O están contraos Y por otro lado Tienes una transmisión De 1300 personas Conectadas en vivo El Morbo El Morbo Pero cómo mueve O sea Qué bestia Ni en mis mejores maratones Exacto Ni en las maratones Que da Sábila, ¿no? Ni en las maratones De verdad Ahí se conectan 600 700 personas Porque están estudiando Como tal Claro Desde la mañanita Desde la mañanita Para acá Sí, de temprano 1300 ¿No? No, es que es impactante ¿Tú cómo verías eso? Tú que estás de los dos lados Creador de contenido Y creador de un ambiente educativo Ya Vamos Es que depende el momento Ajá Por ejemplo Si yo tuviera un canal De 30 mil Yo lo haría Así te digo Tipo kamikaze Para que mi canal crezca Ya Pero crezca Obviamente esa gente No se ha quedado Porque luego va a ver La fotosíntesis Y se van a ir Claro Pero creció ¿Me entiendes? Y algo quedará de ahí ¿No? Pero ya tenía un canal De más de 100 mil Ajá Ya no lo haría Y verificados Ah, claro Porque obviamente Estoy jugando varias cosas Primero mi imagen Claro Como educador ¿No? Y o sea O sea Yo ya no pondría en riesgo Toda la chamba de años Porque ellos creo que tienen 300 mil Creo 220 tantos mil Ya No tiraría el tacho Toda esa chamba De años Para llegar a 200 ¿No? Por una entrevista Por una entrevista Claro Porque Ya Imagínate yo Un padre de familia Ve eso Ve eso Claro Y en un momento pasa Ahí sí yo discrepo Hay varias cosas Que me parecieron divertidas Pero En un momento sale como Oye Hay padres de familia Que están viendo esto Padres de familia Sálganse de la transmisión O sea Así no funcionan las cosas Si fuera su canal Normal Claro Porque su contenido Es qué sé yo Dedicado para jóvenes De 18 19 20 Claro Que salen del cole Que aún comparten Ese tipo de chongo Que es divertido Para algunas personas Y ya pues Pero un canal educativo Donde se conectan No es Padres No es Yo justo le comentaba A los chicos Que en ese caso El tío confía a Nicole De que qué harían Si tu hijo Que se yo Te muestra YouTube Porque actualmente Los hijos Muestran los canales Muestran los canales Que consumen a sus padres En ese caso Como Confesiones Amargo Que se yo Otro canal por ahí Y que justo Su padre Esté viendo ese directo Claro ¿Matricularías a tu hijo En un canal así O en una Academia así Que haya presentado Es algo un poquito Subjetivo eso Porque como padre Puedes decir Ah su madre Pero ya Igual lo matriculo Pues no Pero digo Te queda el O sea depende Porque cómo reaccionaron Después Eliminaron la transmisión Obvio Pero igual Pero tú sabes Lo que está en YouTube Se queda en YouTube Exacto No se borra De mi cabeza tampoco De mi cabeza tampoco se borra Y ahora Yo quiero entrar En un punto importante ahí ¿De quién fue la culpa? O sea Yo sé Que él Ese es su personaje Es un personaje Y si yo lo voy a invitar No espero que se comporte De otra forma Obviamente Es un personaje La culpa de él No creo que sea Por ejemplo Yo he venido acá Pero acá yo no soy Papá Biología Soy Cristian Bionero Exacto Y te das cuenta De la manera de como hablo Sí, claro ¿No? No hago redundancia No cambio la voz No me dice Tetrapodito No Estamos con Carlos Y tal No pasa esa cosa No, pues Porque, o sea Vamos Tú sabes a dónde Y tú me has dicho De qué va Entonces Lo tengo claro ¿No? Acá una de dos O Aquí alguien Se zurró a alguien Sí, exacto Alguien como que dijo A ver qué pasa ¿No? Ajá O sea O sea O no les dijeron A él Cuáles eran las reglas O le dijeron Y él se zurró Sí Exacto También puede que sea O una mala interpretación Ahora Pero también vamos O sea Yo honestamente Nunca he visto a Triquero Como O sea Como la persona Afuera de cámaras Fuera, fuera Claro Nunca Incluso hasta afuera de cámaras Lo he visto como Triquero Ah O sea Por eso Lo cual no tiene de malo ¿No? Más bien chévere ¿No? Es transparente Es él Claro Es más Yo lo veo como el ¿Cómo se llama este? El peladito este El diógenes El diógenes moderno ¿Por qué? ¿No? ¿Nunca he visto como era diógenes? No ¿El filósofo? Ya El que vivía en el tonel Como el chavo ¿Me puedes recordar? Ay, ay, ay El diógenes moderno A su madre No, es que es un cínico En el sentido de que A ver, vamos El diógenes como era Para empezar Él no trabajaba Ya Porque él solamente vivía Con lo necesario Ok No, por eso no trabajaba Comía de la basura Ok ¿No? Y él decía solamente Tenía un cuenco Sí, para comer nada más Y eso para él es suficiente ¿No? Y por ejemplo Y era recontra obsceno Ajá Una vez estaba justamente Masturbándose en la calle Ok ¿No? Y la gente Horrorizada Y entonces le dijeron Ay, ¿qué haces ahí masturbado? De que no sé qué ¿No? Y el hijo Pues no el hijo Es que estas son las únicas ganas Las únicas formas que yo tengo Para quitarme las ganas ¿No? Y ojalá tuviera alguna otra forma Como esta Para quitarme también el hambre Fuerte Qué fuerte Buen dicho Entonces, por eso te das cuenta Era un tipo así De recontra Pero si te das cuenta Si haces el El paralelo No mueves O sea Trickear es lo mismo ¿Pero cómo? A ver Hace la analogía Así ¡Po! Directo Directo Le llega algo Lo dice Lo dice Exacto Ah, ok Y ahí la prueba bien clara es esto O sea, no le importó Que fueran Simplemente fluía Lo primero que se le viene a la cabeza Tal cual Obviamente no vas a encontrar una máxima En algo que diga Trickear Así como de ¿No? Pero a la larga es eso Ajá Ser lo que quieres ser Directo Nada Sin filtros Pues no te digo Es un diógenes Es un diógenes A mí me daba risa un poquito De entrevista esta Porque a veces el tío Free Quería cerrarla ya Quería terminarla Y él no Y le decía Oye pues tío Free Un ratito más Pero Trickear Ya se está enseñando todo Estamos los dos solos Ah Es un indirecta tío Free Que no sé qué Se lo jodía por ese lado Y no sé que no quería cerrar la entrevista Por ejemplo Por ejemplo Él dice ¿Tú cuántas amigas tienes? Sí Sí, sí ¿Cuántas amigas tienes? Ya Y vamos O sea Indirectamente ¿Puedes estar de acuerdo? ¿No puedes estar de acuerdo con él? Espera Vamos a poner contexto En un momento le preguntó ¿Cuántas amigas tienes? Y ponte que tengas unas 30 amigas Y la pregunta es ¿Cuántas de esas amigas te harías? Te harías No, exacto Y él dijo Yo me las saco todas ¿No? Ya Indirectamente Como digo Puedes estar de acuerdo Puedes estar en desacuerdo Pero lo dice Lo dice Lo dice Cuando nosotros hemos sido Frenzoneados Por no haber sido directos Porque eres una chica Sí, tal cual Pero él no pues O sea ya Si la chica lo chotea Ya chévere lo choteó Pero lo dijo Date cuenta O sea hasta Te podríamos decir Que te Hasta tiene más valor Que muchos de nosotros Y algo que Sí resalto de él Es que Él no tiene complejo de ego Como muchos tenemos Y yo me incluyo A mí me encanta Que la gente me diga Te admiro O eres un grande Quiero ser como tú algún día O cosas así A él siento que le da igual Parece esto Parece esto una oda triquero Análisis y retrospección de triquero Pero solo análisis No como el libro Me acuerdo de la oda La cebolla Pero dentro de todo O sea Ya como para cerrar este tema Y ir al siguiente O sea Es un personaje o no Siento que Como tú mismo dices El personaje Se consumió a la persona Y pucha Si es que Por ahí no tienes el control De cómo van las cosas Eso te puede salir perjudicando Como yo siempre digo O sea Mientras él le siente tranquilo O por lo menos creo yo Mientras el creador de contenido Se sienta tranquilo Con lo que hace Con lo que dice Y puede despertar tranquilo Sin decir Hoy no estoy haciendo daño a nadie No estoy jugando a nadie Pues como Que continúe con lo que le sirve Pero ahí no sientes Que le hizo daño a Grupo Free En parte no tanto Porque o sea Él es el invitado Y es como que Ellos deciden a quién invitar No es que te agarran de la calle Y te digan Ya sube No Ellos hacen el estudio Supuestamente previo Y lo invitan Claro Para conocerlo un poco más Y ya está O sea Él no se hizo daño Ellos hicieron daño a sí mismos Ellos hicieron así Podría ser Es una perspectiva Claro Vamos entonces Al uno de los últimos temas Que está súper curioso Que ha ocurrido Y involucra de hecho A los ingresantes Fantasma O sea De hecho es como Lo llamamos con un título interesante Chapa a tu ingresante Chapa El robo de cachimbos Chapa a tu ingresante El que lo postea primero Chapa a tu ingresante Y tómale su foto Y tómale su foto Entonces Para poner contexto Que ya muchos del contexto Lo pueden ver En el canal del Tío Conf El Tío Conf Ha estado publicando Bastante de eso De hecho yo me enteré Gracias a eso Que hay este Postulantes Que pareciera Según lo que se publica ¿No? Que han ingresado Pero por mérito De varias academias ¿No? Porque por ejemplo Hubo uno de medicina Que hasta apareció En los posts De Sábila También apareció En los de Papus En los de Papus Sementoapu ¿No? Y en los de Este ¿La Donofrio? Ajá Donofrio No pero ese fue fake Solamente por molestar fue ¿Ah en serio? Sí No apareció realmente Ah Yo me la tragué Me la tragué con todo Y vaselina No pero sí O sea hubo diferentes academias Que empezaron a postear Es el tema de Hasta Caíbe Confesiones Salió Sí también No felicitar a mi cachimba Que con un solo seminario Pudo ingresar a San Marcos Felicitar a mi cachimbo Que ganador de mi concurso Rodrigo Te mando un beso enorme Pero te lo están robando Me lo están robando Sí Oye escúchame Yo hice mi post Felicitando a Rodrigo Y la Academia Donofrio Se lo jaló No te creo Él estuvo aquí Antes Antes que En tu concurso Pero está bien Está bien Si lo apoyaron Está bien Que el chico haya ingresado Entonces ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece Este chongo? Ya Para empezar Mira A ver Vamos Como Cristian Claro no Soy Cristian Lo que pasa Mira Es que no hay un criterio definido O sea Por ejemplo Mira En el caso de determinado color Que parece el sol ¿No? Por ejemplo Vas un día A un seminario Pum Y es alumno Y técnicamente es cierto Sí Técnicamente Ah porque así Un día Y eres Has sido alumno En algún momento De su lista de matriculados Exacto O sea Por eso te digo Técnicamente es cierto Porque te has registrado Una clase de ellos Claro Ya Ahora que tú me vengas a decir Que por esta clase Y haces otra historia ¿No? Que por esa clase ingresó ¿No? Entonces ahí viene Hay que establecer Yo considero Que si sería justo Para todos Establecer un criterio ¿No? Porque por ejemplo En determinado caso ¿No? De una academia Que tiene No sé Una planta No sé Y otra academia Que tiene nombre de cemento Por ejemplo ¿No? En uno le sacaron su foto Hasta del nido Ah su madre Eso creo que fueron los dibujitos No son miserables Todo bien Pero no sea malo Pero sacaron foto de niños Sí De su ¿Cómo se llama? De su promoción De su promoción De sexto de primaria Ah Ya la gente se pasa Sí Ya lo doxieron feo ¿No? Claro Y obviamente ¿No? Allá pues En ese colegio Estuvo ¿No? Pero en la época Ya pre-universitaria Estuvo allá En la otra planta Pues ¿No? En Sábila Entonces Ahí viene la discusión ¿No? ¿Cuál se consideraría? ¿No? ¿Qué tanto Un cachimbo Le pertenece a una academia? Claro Y te cuento mi caso Que siempre lo he dicho Yo siento que lo aprendí Absolutamente todo En pita drogas ¿No? Ya No En pita drogas Pita drogas En pita drogas Ah disculpa Lo dije con palabras Que aprendí todo En pita drogas Pero este Yo termino ingresando Por la pre-pes Claro Entonces Como que Yo sentí que Entendí todo en pita drogas Correcto O sea ¿De dónde soy? Exacto Entonces ¿Qué tanto Una academia le pertenece a Entonces ahí viene A mí el otro detalle ¿No? Por ejemplo Y nos ha pasado también ¿No? En que por ejemplo Teníamos cachimbos Nosotros ¿No? Y por ejemplo Y le decíamos Oye te celebramos No me decía No Se sienten de otro lado Y se respetan Sí Se respetan Y ahí Esa es la explicación Explicada Ah no no disculpe Estoy Soy Cristian El personaje No Es que Lo que pasa es que Esto hay que explicar ¿No? Porque a veces dicen Por ejemplo Tienes tantos cachimbos Pero tienes tantas fotos Es porque a veces Como dice No se sienten pues Claro Y no lo vas a obligar No lo puedes obligar Pero si ha sido tu alumno Y ahí es donde viene nuevamente Por mí si me dijeran Oye hay que establecer Entre todos Un criterio universal Chévere Estamos Ah claro Se le van Claro Si sale primero De mi perfil Ya no lo puedes publicar Claro O algo por el estilo ¿No? O por ejemplo Ya la última academia ¿Qué demonios ¿No? O sea Y sería chévere Porque también sería Una manera de Transparentar Ah me gusta Porque Por ahí mira En la mañana salió justamente El consejo universitario Tres mil vacantes ¿No? Pero si tú sumas Las seiscientas de acá Las quinientas de acá Cuatrocientas de acá O sea Oye cinco mil vacantes ¿De dónde salieron? Exacto Pues no Entonces ¿No? Sí Y yo creo Yo creo de verdad Sería algo chévere Definitivamente Ahora que se haga es otra historia Claro Claro Definitivamente Y ya con esto conectamos A nuestros últimos temas Que es Academias Mira No me gusta mucho El término mal Pero vamos a decirlo así ¿Mal necesario? Sí Y vas a ir siéndolo Sí Mientras No me esperaba el sí directo ¿Ah? Desarrolla Desarrolla No normal Normal Como te digo O sea Yo no puedo ser ¿Qué te digo? Hipócrita Me gusta Me encanta O sea Yo Vamos La academia Es suma necesario Porque llena un hueco Un vacío Que hay entre el colegio Y la universidad ¿No? Ahí dicen Las academias lucran Si no quieren que lucren Enseguen en el colegio Fin Se acabó Hay buenos colegios Definitivamente Son tan buenos Que los chicos Como dice Con un ciclo Con un veranito Están ingresando Porque les han enseñado En el colegio Tal cual Pero si no les enseñan O sea Como quieren O una de dos O bajamos el nivel del examen A lo que se enseña el colegio O el colegio enseñamos Para el examen Claro Pero vamos Y aparte Seamos honestos Las academias no van a desaparecer Querramos o no Hay academias preuniversitarias Hay academias De pregrado Hay academias médicas Por ejemplo Hay un examen Llamado Enam Que lo dan Cuando termina Claro Ah tú también Pues no Tú también Haces examen No Yo soy psicólogo Organizacional Me gusta la plata Y comer chicos Pero por ejemplo Los que van A psicología Clínica Dan un examen Si o no Para sus serums Y todo el drama Hay academias Para eso Si es verdad Te has dado cuenta O sea Es inevitable Van a ver siempre Siempre van a ver Porque siempre hay Un gap Hay un espacio Entre lo que te exigen Y lo que te enseñan Y ese gap Ese espacio Lo va a llenar Una academia Una academia como tal Incluso te comento Durante la pandemia Estaba haciendo mis averiguaciones Porque justamente En Argentina Ya Existe este asunto Del ingreso directo Pero que no es una gran mentira Te comento Son estudios generales Estudios básicos No me acuerdo ya el nombre Te mentiría Este Y en el primer ciclo Hay como 300 mil inscritos Ya O sea Imagina De 300 mil Es que literal Tú vas Te inscribes Y se acabó El estado Te da tu Tu cuadernos Te da tu Tu libro Y todo el asunto Y Y pues nada Te preparas Durante un año Das un examen Y comienzas El segundo año ya En la universidad De verdad Ah ok O sea Es una pre Es una pre Es una pre Y como toda pre Tiene sus academias paralelas Porque al chivolo O sea Hay quienes van a clases presenciales Y otros van a virtuales Claro En ese año Pero vamos Pues ahí viene ya O sea Siempre hay una maquinación ¿No? Exacto Porque resulta que el profe no es bueno Que ta 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 Y siempre hay una academia paralela Para eso Sí Y tú dirás No Pero ahí va solamente el que quiere Pero los que van acá Obviamente Son los que logran los puestos En ese examen final Por lo tanto Al final todo el mundo Termina yendo a la otra academia Sí Y lo mismo pasa en Chile Claro O sea Y en Colombia Y va a pasar aquí Exacto O sea Es inevitable En lo particular Yo concuerdo un poco ya Como para cerrar El tema de que Sí yo siento que desde el colegio Yo estuve en un colegio particular En el cual no se centraba en los estudios En el caso de un colegio de artistas Y cuando salí No sabía nada Nada Todo lo que vi en química En un año Prácticamente y bailar Todo lo que vi en un año de química Lo vi en un día en la academia Ya En un día Entonces eso me impactó bastante Bueno Eso ha sido el capítulo de hoy De Chisme San Marcos Muchísimas gracias a todos Los que vinieron el día de hoy Les mando un beso enorme Para la despedida Sí Este Nada gente Gracias por conectarse esta vez Dejen su comentario por favor Si quieren otro tema De qué quiere que hablemos Qué sé yo Lo que sea Y que nos ayude mucho a crecer Para empezar Muchas gracias Disculpen la tardanza Pero ah Hemos estado con 20 mil cosas El día de hoy Bueno en realidad Estamos con 20 mil cosas Desde el sábado domingo Díganme Estoy durmiendo Creo algo de 3 horas diarias Así que disculpen las ojeras Un beso enorme gentecita Nos vemos en el próximo capítulo Chao chao